La líder de los populares chiclaneros denuncia el lamentable estado del recinto, especialmente las redes y la malla perimetral de las piezas deportivas. Arsensión Ita, tras visitar la zona y reunirse con un grupo de usuarios para conocer de primera mano las necesidades de este reconocido recinto deportivo, se hace eco de la reclamación de mejoras inmediatas en sus instalaciones. Según la líder del PP local, tanto vecinos como deportistas le trasladan su preocupación por el lamentable estado del recinto, especialmente el de las redes y la malla perimetral de las piezas deportivas, que a tenor de las demandas de los ciudadanos, no sólo dañan la buena imagen de un recinto deportivo muy apreciado por quienes practican deporte de equipo en Chiclana, sino que también se ha convertido en todo un riesgo para su propia seguridad y la de los transeúntes de la zona. Para la representante popular, hay desde barrotes del perímetro completamente oxidados a partes de la estructura que han cedido y que permanecen inclinadas hacia el suelo y que, a pesar de estar señalizadas desde hace meses, nadie del ayuntamiento se ha preocupado por su retirada y sustitución.